¡Ah! Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya Lo que parecía difícil ya no representa dificultad Fluye con facilidad, pero me pongo a dudar Me confundo y no distingo si está bien o si está mal Si está bien Agradezco y te corresponderé Si está mal, como nunca lloraré Mientras tanto apuesto todo por saber Me gusta encontrar que existe en la vida esta posibilidad De que todo sea devuelto cuando uno espera vaya novedad Y algo viene, algo se va, pero me pongo a dudar Me confundo y no distingo si está bien o si está mal Si está bien Agradezco y te corresponderé Si está mal, como nunca lloraré Mientras tanto apuesto todo por saber Si está mal, como nunca lloraré 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 Mientras tanto apuesto todo por saber Mientras tanto apuesto todo por saber